muy bien bobbies volvemos con caminante dragón vamos a ver en qué nos habíamos quedado aquí triunado sin goja desencadenado y una intensa batalla super feroz la cual fue la batalla contra broly de las películas así que ahora estamos comenzando lo que viene a ser la saga de majin buh así que vamos a darle con la saga del del monstruo mal inflado ok así que vamos a darle el gran torneo de artes marciales han pasado muchos años después de que se fue derrotado se preocupa mucho por la educación de su hijo y lo inscribió en una preparatoria para que su educación fuera más completa todos creen que mister satán fue quien salvo al mundo es cierto rohan conoció el laica de mister satán y se hicieron amigos increíble goku vendrá del otro mundo para participar en el torneo de las artes marciales el plazo será de un día falta un mes para que se acabó el torneo de las artes marciales así que con vegeta pico mister satán pide mi goku quien se encontraba en el otro mundo entrenan arduamente el inminente torneo mundial no sé si se te ha dado cuenta pero ahora cada vez que hablo el volumen de fondo la música de fondo se baja y ahora por fin podremos entrenar hay que recuperar todo el tiempo que perdimos puedes pelear con toda confianza yo si pienso utilizar toda mi fuerza ah si claro continuamos con el entrenamiento voy a intentar muy bien soy gohan entonces contra viel ah no soy viel contra gohan bueno lo que lo que les decía ah mira bueno prefiero ser goten lo que les decía puse un plugin en el obc para que cuando hable el volumen de fondo del juego baje lo cual es mejor creo porque el volumen del juego está en muchas ocasiones muy bajo y no se escuchaba los amigos no se escuchaba a veces y que es esto el relleno bueno como saben nos saltamos al relleno y vamos de frente a las peleas directamente para no perder tiempo y que el video tampoco se alargue je no está mal el planeta ahora que Fritz era muerto podemos controlar el universo primero nos quedaremos con este planeta ok no sé quién eres no me importa la verdad así que vamos viel sabemos que no va a hacer nada así que mejor quédate en la cocina no no mentira 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 claro no es tan fuerte como presume ya estoy listo que lo haré con toda mi fuerza ok supuestamente era viel con goten de compañero pero mira sin querer cambié de personaje y es mejor así que vamos me da cuenta que esta canción de fondo siempre sale en la mayoría de peleas del tag team en latino obviamente no sé si es la canción por defecto o qué pero sería bonito variar un poquito lo matamos con estilo adiós adiós son guanda bueno easy easy peasy lemon squeezy como son todas las peleas acá no puede ser ok un textazo para que solamente en audio diga no puede ser excelente 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 me gusta me gusta goten eres muy fuerte y tú también si me sigo destruyendo esos niños me podrán alcanzar confirmo lo que pasó después en las aves de super hasta que conseguiste tu forma bestia obviamente mientras tanto Trunks y Vegeta también se encontraban entrenando para el torneo de artes marciales Trunks ven de inmediato el hermano menor de Gohan también puede transformarse en super saiyajin si esto parece una invasión de super saiyajin de España pelea conmigo por más que tener contigo no te ganaré papá tú eres mucho más fuerte anda no pongas excusas y pelea conmigo lo dices si logras darme un golpe en la cara te prometo que me llevaré al parque de diversiones un día entero lo dices en serio me llevarás papá de acuerdo no puedes tener a con todas tus fuerzas a ver el cuello ganará la batalla moviliza a ver el cuello a ver el cuello a ver el cuello si no te vas a dejarme de hacerlo y dame una palita a ver el cuello Buena esquivada, Vegeta Adiós Se mueve su pelo de Trunks Interesante detalle, interesante detalle ¿Qué te ocurre? ¿Eso fue todo? ¡Qué calor! ¡Qué malo eres, papá! No estés llorqueando, no recuerdo haberte dicho que no te atacaría ¡Es justo! Maldito, ¿no? Desgraciado No estés llorando, te llevaré al parque de diversiones Por cierto, quiero que me digas que eres el más fuerte ¡Tú o el hermano menor te cojas! Yo soy un poco más fuerte que él, papá Además, Goten es un año menor que yo Y tampoco puede volar por los cielos ¡Solamente un poco! ¡Qué peligroso está bajando aquí! Falta un mes para que se lleve a cabo el torneo de las artes marciales Así que Gohan, Vegeta, Pico, Mr. Satan y David Goku Quien se encontraba en el otro mundo Entrenan arduamente Por fin había llegado el día en que habría de celebrarse el torneo de las artes marciales Y tal como lo había prometido Goku apareció en frente de Gohan Y los demás Mientras disfrutaban de su esperada reunión Se celebraron los combates de la sección infantil ¡Mister Satan! ¡Namacita materos! Por fin comenzaremos con el torneo final de la sección infantil ¡Espero que sea de su completo agrado! ¡Te advierto que no tendré compasión en este combate, Goten! ¡Ah, sí! ¡Lo mismo digo yo, Trunks! Vence a Goten Lástima que en el TAC team no pusieron en el escenario del torneo mundial de artes marciales Creo que hay mods Creo que en el mundo actual de... ...del 12G30S que es el creador de este mod de la team Ha puesto escenarios que tengan que ver con modo historia Nuevos escenarios, mejor dicho ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SENEM!!! Se que puede ser que ahí está el torneo mundial ¿Otro famense de allí? Ah, si puedo, mira Ay, qué pendejo me ganó ¡Culpatate! ¡Claro que no! ¡Prepárate! Ah, ah, te gané ¡Claro que me da la impresión que ha visto ese pequeño ¡Encontro a ver! ¡Prepárate vos y todo es un desfueño! ¡Ya es hora de ponerle fin a esta pelea! ¡Yo me quedaré con la victoria! ¡De ti, por la droga! ¡Yo tendré compasión contigo! No sé si acá se puede hacer contra Zeta Supongo que sí Habría que probarlo ¡Yo me quedaré con la suya! Ah, ok Ah, como la historia Eso no es justo, Botel Quedamos en que no nos transformaríamos en Super Saiyajin ¿No es así? Bien, ya se transformó ¡En que la mente se le dio! ¡¿Cómo se le dio a hacer?! ¡¿Ya?! ¿Tan pequeño ya puede transformarse en Super Saiyajin? ¡Kakaroto! ¡Eso es rata! ¿Sí? ¡Yo no puedo hacer nada! ¿Puedo estar equivocando? ¡Eso es el hijo de sus hermanos! ¡No me quedaré con la victoria! ¡Aaaaaaah! ¡La ropa de pistola es un debiluco! ¡Eso lo crees! ¡Uff! Toma Interesante Interesante, ya me transformé primero en Super Saiyajin Super Tasharin Pero hemos ganado, soy campeón de la división juvenil del torneo La alagré Ja ja ja, eh, lo siento Al parecer mi hijo tiene mejor genética Ja ja Ya sé, vejetita, vejetita Muy bien, superamos el nivel de torneo mundial Y sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!